Si estamos dispuestos a hacer el trabajo mental, casi todo puede curarse. Luis G. Vivimos en un mundo frenético, ¿verdad que sí? No paramos a revaluar cada uno de nuestros pensamientos. Tenemos como el piloto automático y nos dejamos llevar por la corriente, por inercia, y luego es cuando vienen los pensamientos negativos y llegamos a la conclusión de que no estamos consiguiendo nuestras metas, no estamos logrando nuestros sueños, que no avanzamos, que estamos como en pausa. ¿Te pasa? Déjamelo en comentarios ahora mismo, por favor, necesito que seas honesto porque esto es un momento reflexivo que te va a ayudar a entender lo que te está pasando y en consecuencia podrás solucionarlo, que yo hoy te voy a enseñar cómo. Y si te digo que los pensamientos y emociones que sentimos son los causantes de nuestras experiencias, es justo por esto que las creencias y limitaciones que tenemos son justo las que pueden causar nuestras enfermedades. Pero esto tiene solución, porque simplemente con el hecho de cambiar nuestros pensamientos podemos lograr mejorar con creces nuestra calidad de vida. Voy a ser honesta, no es fácil cambiar de pensamiento aquí, de la noche a la mañana. Recuerda que cada uno de nuestros pensamientos y limitaciones las hemos ido adquiriendo desde ya muy pequeños, desde muy corta edad. Entonces, llevan mucho tiempo con nosotros. Y es por esto que hay que tener mucha paciencia y perseverancia para lograrlo. Pero, ojo, todos podemos reprogramar a nuestra mente subconsciente. Todos. Por supuestísimo que podemos ir eliminando cada uno de esos patrones limitantes que hemos ido heredando poco a poco a lo largo de nuestra vida. Por supuesto que sí. Por ello, yo aquí en este canal te voy a enseñar a hacerlo a través de diferentes técnicas. Por eso me gustaría mucho que le dieras al botón rojo y formaras parte de esta comunidad. De esta manera te ayudaré a hacerlo y, en consecuencia, atraerás cosas positivas a tu vida y además en todas las áreas. Muchas gracias por formar parte de esta gran comunidad. Hoy vengo a mostrarte una técnica muy poderosa de curación de Luis Hey. Esta te va a ayudar a eliminar cualquier bloque energético en tu cuerpo en tan solo tres días. Presta atención, toma nota, porque a partir de aquí nunca más vas a volver a ser el mismo. La vida es muy simple. Al final somos nosotros mismos los que la complicamos. Porque en realidad lo que damos es justo lo que recibimos. Todas las experiencias que has vivido hasta el día de hoy los has creado tú a través de tus pensamientos y palabras que has tenido en el pasado. Hace un mes, hace una semana, hace un año, hace diez, hace treinta años, dependiendo de la edad que tengas. Pero ojo, porque ese es solo tu pasado. Ya no forma parte de ti y ya no tiene poder sobre ti. Lo único que puede influir, que puede repercutir en tu futuro, es lo que pienses ahora. Lo que sientas ahora y lo que digas ahora, en tu presente. Esto es justo lo que va a crear tu futuro. Es decir, que tu momento poderoso es ya, ahora, aquí. Es justo cuando estás creando la experiencia del mañana, de la semana que viene, del mes que viene, dentro de diez años, treinta años. Cuando nacemos, nacemos libres de creencias y pensamientos limitantes. Nacemos puros. Pero a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo creencias, pensamientos y patrones de comportamiento de nuestros padres y de nuestro entorno. Vamos absorbiendo como esponjas. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que si, por ejemplo, si nos vamos desarrollando en un ambiente infeliz, un ambiente con inseguridades, con personas temerosas, con sentimiento de culpa o enfadadas, entonces probablemente hayas aprendido muchas cosas negativas sobre ti y sobre el mundo en el que vivimos. Es muy posible que hayas adquirido pensamientos como estos que te voy a mencionar ahora. Como por ejemplo, es culpa mía, todo me sale mal, no soy capaz, soy una mala persona, yo no puedo hacerlo, yo no puedo lograrlo, yo no puedo conseguirlo. Y todo esto, lo que hará, será crearte una vida muy frustrante. Y ahora, déjame revelarte lo más importante de todo esto. Este es el punto concreto donde quiero que llegues y entiendas. El universo es justo el que se encarga de apoyar cada uno de nuestros pensamientos. ¿Qué decidimos? Pensar y creer. Ya sean estos positivos o negativos, de eso no entiende. Simplemente te lo va a dar. Es decir, que nuestro subconsciente está directamente conectado con el universo. Y es justo por eso que muchas veces nuestros pensamientos se convierten en realidad, se manifiestan. Tú lo piensas, tú lo crees, el universo te lo da. Te voy a poner un ejemplo. Y es que, pongamos de ejemplo que eres una persona que siempre repite esta oración. Es que todo el mundo me trata mal y todo el mundo se aprovecha de mí siempre. Si tú repites una y otra vez una frase de este tipo, lo que estarás haciendo es crear un patrón de creencia. Estarás convenciendo al universo de que ni mereces respeto y que mereces que todo el mundo se aproveche de ti. ¿Verdad que sí? Y esto probablemente venga de tu niñez o incluso de tu adolescencia. Pero aún así no culpes a tus padres ni personas que te han rodeado a lo largo de todos estos años en tu vida. Porque al final somos todos víctimas de víctimas. Todo esto es contagioso. Es una enfermedad mental. En lugar de buscar culpables, lo que tienes que hacer es agradecer a esta gran revelación. Porque a partir de ahora vas a poder crear la vida que tú quieres. De manera intencionada, sin dejarte llevar por la corriente. Y quizá ellos no tuvieron la oportunidad. Y esto no es lo mejor. Lo mejor es que a partir de que tú empieces a cambiar este patrón, no solo te beneficiarás tú. También lo van a hacer tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todos tus descendientes. Les vas a dar la oportunidad de adquirir el mayor aprendizaje de la vida. Es más, es que les estarás poniendo en bandeja su absoluta felicidad. Y hay una manera muy muy poderosa para traer cosas positivas a tu vida. Y es simplemente lanzar afirmaciones positivas en voz alta. Como por ejemplo, yo soy amor. La palabra amor es muy poderosa. Yo soy cariñosa. Todo el mundo me quiere tal y como soy. Si te aferras a cada una de estas palabras y las repites mucho, lo que estarás haciendo es reeducar a tu mente subconsciente y en consecuencia lo harás realidad. Atraerás más personas amorosas a tu vida. E incluso las que ya formaban parte de ella se volverán más amorosas contigo. Y así con todo, tú puedes cambiar completamente tu vida a través del cambio de tus pensamientos y emociones. Recuerda que cada vez que sentimos una emoción, emitimos una frecuencia vibratoria. Y por consecuencia, atraemos una similar. Funcionamos así, como seres vibracionales que atraemos lo que somos. Entonces, si tú estás negativo, sientes tristeza, vas a traer más tristeza a tu vida. Si tú te sientes alegre, feliz, vas a traer cosas positivas a tu vida. Cosas que te hagan sentir la misma emoción de felicidad. De hecho, los cuatro sentimientos más peligrosos que podamos sentir son la culpa, el resentimiento, la crítica y el miedo. De hecho, a través de multitud de estudios que se han realizado, si permaneces constantemente en alguna de estas emociones, esto puede conllevarte a diversas enfermedades. Por ejemplo, el resentimiento puede conllevarte un cáncer. La crítica puede provocar artritis. La culpa provoca el dolor. Y el miedo crea multitud de afecciones. Úlceras, calvicias, dolor de pies, etc. ¿Veis la importancia de enfocar nuestros pensamientos en lo positivo? Debemos deshacernos, pero ya, de nuestro pasado. Es un lastre. Y ahora te voy a revelar los tres grandes sanadores, que son el amor, la alegría y el perdón. Estos tres que te acabo de mencionar son capaces de nutrir cada una de nuestras células de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, nos ayudan a vivir una vida plena y feliz en todas las áreas. Incluso la más importante, que es la de nuestra salud. Es decir, que lo único que vas a tener que hacer para reeducar a tu mente subconsciente es simplemente detectar cada vez que entres en bucle, cuando estés en un estado emocional negativo, cuando sientas negatividad, tristeza, apatía, todo lo que son sentimientos que no nos hacen bien, tienes que detectarlo. Y una vez lo hayas detectado, debes de tener la voluntad de transmutarlo en energía positiva. No pasa nada, somos seres y sentimos emociones. A veces estamos aquí, a veces estamos aquí. Lo que es negativo es estar permanentemente aquí. Esto nos puede afectar de manera muy nociva a nuestra vida. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Eso simplemente se consigue no juzgando y perdonando. Con estas dos cosas que te acabo de decir, será más que suficiente. Vas a eliminar por completo cualquier bloqueo que te impida alcanzar tu felicidad. Simplemente debes darte cuenta, ser consciente de ello y hacerte responsable. Responsabilizarte de cada emoción que sientas. Tienes que dejar de culpar al resto. Deja de culpar a tus padres por su crianza, por sus enseñanzas y educación o a las personas que te han rodeado hasta día de hoy. Deja de culparles, porque si tú tomas las riendas de todo esto, lo que vas a hacer es crear la vida que realmente quieres tener. Y además serás capaz de todo. No te voy a engañar, al principio va a ser un poco difícil. Vas a tener que ser muy persistente, pero te garantizo que va a merecer mucho la pena. Y ahora te voy a revelar una oración muy poderosa para empezar a resetear a nuestra mente subconsciente. Y vamos a convertirla en una mente abundante y capaz de todo, sin limitaciones. Toma nota porque esto lo vas a poder utilizar más veces. Es una oración muy poderosa que te va a ayudar a eliminar cualquier bloqueo energético que tengas ahora mismo y, en consecuencia, tu vida va a fluir de manera correcta. Toma nota. Estoy dispuesta a liberar el patrón de mi creencia que es responsable de crear esta condición o esta experiencia. Repítelo en voz alta, convéncete de ello y se lo puedes hacer frente a un espejo muchísimo mejor. Con esta oración lo que vas a hacer es resetear cualquier pensamiento limitante. Confiarás en ti, sanarás y, lo que es mejor, crearás la vida que quieres. Espero que te haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si es así, me gustaría mucho que formaras parte. Para ello solo tienes que darle al botón rojo de suscribirte y así nunca te perderás nada. Cada día subo un nuevo vídeo muy poderoso para ayudarte a mejorar en la calidad de tu vida en todas las áreas. Muchas gracias, gracias, gracias por estar un vídeo más aquí conmigo.